porque ya ven que ahora, este, Cintia ahora quiere que Juan Vidal le pague las terapias por todo el maltrato que vivió. No, también. Entonces, o sea, es que también. Vamos, chicos, ya, supérame. O sea, si ya le pagaron lo que ya le debía, pues ya, borró ni cuenta nueva y a empezar de cero por otro lado. Porque Cintia, para vivir, o sea, quieran o no, es una mujer que ya tiene un lugar en el mundo del espectáculo. Creo que hoy va a estar en ese enserio, Juan Vidal. Ah, muy bueno. Creo, mira. Ah, pues a lo mejor, pero bueno, le pregunté a Juan Vidal sobre este tema y esto fue lo que comentó. A ver, a ver, ¿a qué pregunto? Lo que hay desde siempre es una orden de restricción que ella puso hacia mí para que yo no me le acercara. Podemos trabajar juntos, pero no que me le acerque o la moleste. Me encanta eso, porque es lo único que me ha dado la garantía de que me dejen de molestar, de que me dejen de amenazar. Me quilla y... ¿Quién te amenaza? Pues ha estado todo en la televisión. Ahí está en todos los programas. Las amenazas del regrupero hacia mí, de ella hacia mí. Entonces, yo estoy aquí, saben dónde vivo, porque de hecho han ido a molestar a mi casa. Entonces, cumplan, cumplan la orden de restricción y dejen. Oye, o sea, que si algo te pasa, pues ya sabes de dónde viene. Exactamente. Oye, Juan, ¿quiere que le pagues lo que son las conjuntas psicológicas? Ella lleva tratamiento psicológico hace más de 30 años. Ha sido violada, abusada, golpeada. Se ha peleado con maridos a golpes, a cuchillas. Este, no es mi problema. Sus traumas psicológicos vienen de otra época. Yo duré con ella seis meses, de los cuales tres estuvimos separados. Entonces, yo tengo un matrimonio, un ex matrimonio de más de 10 años con una hija. Tengo una relación ahorita inteligente. Lo que ella está diciendo está muy fuera de mí. Oye, piensa nada. ¿De qué crees que sería capaz, Juan? ¿De qué crees que sería capaz ella? Porque no sería capaz, y mira todo lo que ha hecho hasta ahora. ¿En esta nueva relación, adoptar, tener bebé? Eso podría ser una gran opción. ¿Lo han hablado? Entonces, sí, ella me haría feliz 100%. ¿Lo han hablado? Sí, lo hemos hablado. ¿Para qué se pone a hablar? Espérame, porque yo ya te olvidé. Eres tan feliz sin ti. Es para él la canción. Mira, ¿para qué se pone a decir que Cintia Clisbo tuvo problemas con sus exparejas de cuchillazos? Ahora Cintia Dahmer, ahora resulta. No. No, o sea, yo creo que eso no está bien. Y lo he dicho. Juan Vidal, si quieres respetar a este mes aquí en México, tienes que respetar. Ya acabó lo de Cintia Clisbo, ya no estás hablando de ella. Ella, para bien o para mal, es una gran figura, es una gran actriz. ¿Y le hiciste la maldad? ¿Esa es una realidad? Yo solo le daría un consejo a este chico. Bueno, ni sé si es tan joven o no. Juan Aconda, como le dicen. La verdad es que cuando se acerquen a preguntarle sobre ella, que dijeran, mira, yo no tengo más nada que decir de la señora, le deseo el bien y yo sigo mi camino. Creo que sería una forma correcta. Así es. Y sería, además, pues de mucha educación y de hombre. Claro, porque habla muy mal de él, que sigas hablando así de una persona, de cualquiera. No es posible. ¿Sabes por qué? Sobre todo, porque como tú dices, Mitch, Cintia, a final de cuentas, tiene una carrera, tiene una trayectoria. Claro. Y acuérdate, Juan, también que te están viendo los productores. Entonces van a decir, mmm, si hacía todo con la que dormía. Exacto. O sea, imagínate qué va a decir de todos los demás. Entonces, amigo, mejor. Mira, de verdad. Totalmente de acuerdo. Con todo el cariño y con los mejores deseos de que tengas mucho trabajo, que te contraten, de que logres una carrera bonita. Hay una frase que dice, lo que hablas de los demás, dice más de ti que de los demás. Exactamente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, oigan, y Niurka también llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. Se me hace que hicieron escala en México para estar en ese enserio. Fíjate, puede ser que tenga, porque van a Monterrey. Le preguntaron también por Cintia Clitbo y le dice, boba. Ay, ya, también Niurka, por Dios. Entre mujeres, apóyense. A ver. Sí. Por eso es que ella se está yendo por la cloaca. Y por eso es que la audiencia está exponiendo toda su mierda. Y yo no tengo ninguna mierda más que la que suelto por el océano cuando hablo de mierdas como esa. Está grabando pasada. Está mamá no tan boba. No le vas a ganar a la jefa. ¿Entendiste, bobita? Se vio que le dolió porque salcó hasta lágrimas de... No, hombre, fue la peor actuación que hizo, no más. Está grabando pasada. Con lo buena actriz que es, Cintia, parece mentira. No, muy mal que sigan hablando de Cintia Clitbo. La verdad es que creo que... Mira, si Juan y Cintia están contentos, pues ya que sigan su vida... Niurka, claro. ¿Pero qué dije? Cintia. Ah, perdón. Si Niurka y Juan están contentos, ya que vivan su relación y que no estén hablando del pasado y que no estén hablando de cosas que en verdad, pues no les van a ayudar en nada. Cintia Clitbo ya está bien. Ellos ya están bien y cada quien viva su vida y punto. Y de hecho, te voy a decir, el otro día la vi en una cosa que estaba grabando. Secretos de villana. Y se veía guapísimo, o sea, porque se cambió otra vez el cabello, lo trae oscuro. Sí. Y creo que se lo cortó cortito. Muy guapa la Clitbo, ¿verdad? Le resaltan más los ojos, claro. Y estaba con su hijita que está preciosa y grandísima. Entonces, pues miren, ya todo el mundo ya supérese. De verdad que ¿para qué andan comprando broncas? Porque muchas veces acuérdate que compran otra historia porque la anterior ya se les acabó. Ya le pagó el dinero, pues ahora hay que inventar otra para que los medios nos sigan entrevistando. Qué lástima, porque en verdad, Nurka Marcos, sé que le ha funcionado el chisme, pero miren, es una mujer que baila, lo ha demostrado. Muy talentosa. Canta, actúa, que a lo mejor podría estar haciendo una carrera ahorita. Y Juan Vidal, si dice que tiene talento, que lo demuestre trabajando. La verdad es que la Casa de los Famosos fue una buena plataforma para él. Yo ahorita era para que estuviera generando contratos de novelas, de series, de películas, de programas y hacer algo. Pero bueno, se la quieren gastar así. Ahorita que dijiste de Casa de los Famosos, ya ves que está en un montón de canales, hay muchos realities, ¿no? Pues bueno, empezó la temporada de Mira quién baila a All Stars. Ok. Y ahorita me acordé, porque estamos hablando de realities. ¿Ya vieron a María León bailando? Ah, bueno. Bueno, es que es una cosa espectacular. Ah, bueno, pero es bailarina. Ajá. Pues sí, pero entonces, ¿cuál es el chiste? Pues de verla. Pues mira. Pues pues pero es bailarina. O sea, sí, o sea, muy impresionante. Sí. Pero pues ya vas a un concurso de baile a alguien que es bailarín. A ese reality también metió en algún momento a Niurka, que sabemos que es bailarina del Tropicana y que baila muy bien. O sea, pues sí hay un poquito de desventaja, pero... ¿Un poquito? No, no, un poquito. ¿Ya la viste bailando? No, no, ya además tiene un cuerpazo, está espectacular. Baila, baila, o sea, es que nomás se mueve y ya te seduce. ¿El productor anda chorreado? Sí, sí, el productor está... Ajá, la baba de... De hecho, ¿cómo no te mandé el video para que lo pusieras ahí? Fíjate. Ay, ya, productor, ya empezaste con tus cosas, pero bueno. Más adelante, Niurka Marcos habla sobre el tema de Verónica Castro, opinó también, para que no se lo pierdan. Y también tendremos información. ¿Por qué Dulce María y Poncho Nera no fueron a la boda de Maite Perroni? Lo dice Cristian Chávez, así que no se lo puede perder. ¿Ya contestó? Ya dijeron, chiste. Yo tenía ahí un pendiente, no sabes, era... Qué bueno que ya lo dijo, porque estaba yo que no dormía. Oye, sí, con nuevo proyecto manager y toda la cosa. Oigan, si están cumpliendo años el día de hoy, mande su fotografía, porque aquí en Viva la Vilo queremos felicitar con las mañanitas. Ya sabe que nos encanta echarle al baile la cantada y, por supuesto, usted tiene que marcar en este momento el teléfono que está apareciendo en pantalla, 5580303766, mandar su fotografía a ese WhatsApp y listo.